hola hola mi gente acompáñennos el día de hoy venimos a la parcela a cortar elotitos vea la cosecha de elote para pues no sé no sabemos qué vamos a preparar aún si vamos a preparar atolito de elote o vamos a hacer unos elotes locos o tamalitos de elote pues a mí la verdad aún no sabemos pero aquí andamos así vean hasta frijoles allá para para cepitos ven solo que tiene el pelito negro mejor atol con chile qué rico vos estás parando en el frijol de una vez a las de estos más será que no se amarga me echó a que parecen el frijol yo pensé que no bueno así está vamos a acompañarnos a la corta de elote a la cortada de elote ven ven lo que hay acá está hojas de ayote para hacer un rico bachubole flores ven lo bonito de de la manisierra de la manisierra en el canto vean ay que delicia pero vean vean ve aquí flores flores de ayote vean lo rico de las flores de ayote y las hojas para hacer bachubole este vean lo rico que es venir en la mañana y las hojas para hacer bachubole este al monte la vida aquí de campo vean por allá hay otras flores vean hasta hoy y los frijolitos aquí hay frijoles blancos frijoles negros frijoles color alto acá pues ya están cortando elotes hojas están cortando elote este se va a quedar ahora están Vamos a dejar un poquito de aparecer las puertas. Bastante vamos a llevar. acá está cortando las flores de ayote como no le trajeron las flores amarillas ella va a llevar sus flores amarillas no te van a mandar flores amarillas el 21 de septiembre va ni te ves ahí donde estás cortando ve yo me las como en caldito o en empanadas así si no las he probado allá ahorita por allá por allá hay más hay mucho aquí nos están ayudando a cortar los elotes porque nosotros no sabemos mucho que ya están buenos que todavía no están hay un marco caso no sabemos si ya están en el punto todavía les falta o no están ayudando a cortar y vamos varios elotes aquí vamos a llevar vamos a llevar para hacer las coles para hacer tascales o tascos tascales de estas hay otro que ahora se quedaron cortando flores cortando flores el aire el aire lo botó creo Vamos a ver. 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 En donde compraste tus calcetas transparentes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.